Y ojalá así sea, porque toda esta política tradicional le ha hecho mucho daño a este país. Y no se han ocupado, ni se ocupan, ni lo demostraron ahora, rosqueando, rosqueando, rosqueando. Pero vos viste que Macri, digamos, un poco en el 2015 planteó el tema del cambio, de no la política tradicional. Él no es un político tradicional y, sin embargo, las cosas no andan bien. Pero se convirtió en un político tradicional. Lo que hizo con Pichetto es de la rosca política, de lo tradicional y todo lo que está alrededor. Y cuando te metés en la política, terminás siendo un político más. Porque yo te escucho y mirá que he escuchado de lo que te va a contar. De ahí tres hasta ahora escuché a muchísima gente decir lo mismo que decís vos. Mirá, si yo hubiese querido... A ver, me podría haber... Me han ofrecido estar en estos espacios. Y, sin embargo, elegí hacer el camino porque yo no dependo de nadie. Yo me puedo sentar acá y hablar con esta libertad. Porque yo no me tengo que sentar a chuparle las medidas ni al presidente, ni a Massa, ni a Fernández Fernández. O sea, hice el camino más difícil y me costó muchísimo. Yo fui una estructura pequeña y sola. Yo hice una campaña sin un centavo. Yo me recorrí la provincia entera. Me subí arriba a un auto y me la caminé. Vos vas a la Santa Fe, no hay un cartel mío. No hubo una publicidad. No hice una nota en ningún medio porque, obviamente, eso cuesta. Y nosotros no teníamos los recursos y no hacíamos nota. Y, sin embargo, esa política no tradicional tuvo sus resultados y la gente la valoró. Y, obviamente, tenés que tener coherencia también con tus mensajes. Y lo vengo teniendo hace tres, cuatro años cuando arranqué con esto. Cosa que los demás políticos carecen de coherencia. Y por eso la gente está tan enojada con esa dirigencia política. Y lo demostró el domingo que casi 300.000 personas eligieron un espacio pequeño, sin una grande estructura, que no ha hecho casi campaña. A ver, hicimos campaña recorriendo, pero no hay propaganda ni cartelería nuestra. Y sacamos 300.000 votos. Y metimos siete diputados. Hoy somos la segunda fuerza más grande de la legislatura de Santa Fe. ¿Y a quién vas a apoyar para presidente? Estoy en una situación complicada con eso. ¿Por qué estás dudando? No tengo ningún candidato que hoy me represente. Sí me han preguntado en otros medios ante el eventual balotage que se puede llegar a dar por esta polarización entre Macri y Cristina. Y, claramente, lo voy a votar a Macri, Cristina. Y lo dije, no quiero que mis hijos crezcan con esta mujer en el gobierno. O sea... Gracias. 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 Gracias.